Música Desde que tú te fuiste y me quedé llorando Muy triste en la Alameda con mi vida acabando Muy triste en la Alameda con mi vida acabando Sentí que me moría al verme derrotada Pues hoy te he dado cuenta que nunca me has amado Pues hoy te he dado cuenta que nunca me has amado Pero ha pasado el tiempo, muchos amores en mi vida Y es que tú tienes algo que yo nunca olvidaré Hasta cuente de quererte, quizás ya toda mi vida Porque amor como el tuyo jamás encontraré Hasta cuente de quererte, quizás ya toda mi vida Porque amor como el tuyo jamás encontraré Música Desde que tú te fuiste y me quedé llorando Muy triste en la Alameda con mi vida acabando Muy triste en la Alameda con mi vida acabando Pero ha pasado el tiempo, muchos amores en mi vida Y es que tú tienes algo que yo nunca olvidaré Hasta cuente de quererte, quizás ya toda mi vida Porque amor como el tuyo jamás encontraré Hasta cuente de quererte, quizás ya toda mi vida Porque amor como el tuyo jamás encontraré Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento una pierna herida Vivir, vivir sin ti, ahora no quiero seguir así Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento una pierna herida ¿Qué voy a hacer mi amor? Estoy sintiendo un gran dolor Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento una pierna herida Vivir, vivir sin ti, ahora no quiero seguir así Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento una pierna herida ¿Qué voy a hacer mi amor? Estoy sintiendo un gran dolor Solo por culpa de tu partida, hoy yo me siento una pierna herida Vivir, vivir sin ti, ahora no quiero seguir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!